Música Bajo nuestro mundo hay otros mundos, mundo bajo tierra y es que hay cuevas enormes o incluso por ejemplo hasta ciudades subterráneas como sucede en Capadocia en Turquía pero dentro de este mundo de cuevas hay una que es muy especial una que se ha hecho famosa a nivel mundial por la cantidad de misterios que hay en ella la cueva de los tallos custodiada desde hace milenios por los indígenas Suar en medio de la selva ecuatoriana justo en la cordillera del Cóndor llegar hasta este lugar no es fácil y se hizo famosa a nivel mundial por varias razones la más importante porque un personaje, el padre Crespi salió hace décadas con una serie de planchas que parecían como de oro de un metal muy brillante y estas planchas según los testimonios de las personas que pudieron verlas estarían contando la historia de la humanidad la historia ni más ni menos que de una humanidad que ya desapareció de otra humanidad de un recuerdo atávico que nos lleva a mundos de leyenda como la Atlántida o Lemuria una biblioteca en metal que contaba todas esas epopeyas vividas por los hombres en la historia una biblioteca que desapareció misteriosamente en los años 80 algunos dicen que está en el Vaticano otros simple y sencillamente que alguien la robó el caso es que esa parte tan importante de la historia que se encontró en la cueva de los tallos hoy día solo son fotografías y un recuerdo un lugar muy enigmático y aquí tenemos gente hoy en este podcast que ha tenido la suerte de estar incluso varias veces en la cueva de los tallos yo es de las expediciones que me faltan no sé si algún día la haré empiezo a estar un poco viejo ya para esas expediciones en selva pero bueno dentro de poco también volveré aquí a la Amazonía a la Amazonía colombiana cuando uno hace ese tipo de expediciones y te sumerges en esos mundos ya olvidados es como hacer un viaje al pasado pero en el presente una auténtica maravilla solo abierta a los exploradores buenas noches familia del misterio mi nombre es Juan Jesús Vallejo los que queréis seguirme en redes sociales mi twitter es arroba juangevallejo en twitter instagram y facebook juanjesus vallejo y esto es otro podcast de oculto tras la sombra y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís que hay detrás y que no sabéis que hago viajes de autor la segunda quincena del mes de abril de este año estaré haciendo un viaje al camino de Santiago y del 20 al 30 de mayo estaré haciendo un viaje a Turquía toda la información de estos viajes es muy sencillo ponéis www.viajesjuanjesusvallejo.com y esa es la web de mi agencia de viajes ahí tenéis absolutamente toda la información para que os animéis a vivir el misterio y arrancamos ya sin más dilación Alejandro Bernal amigo compañero ¿cómo estás? muy bien juanje un saludo para ti también para nuestros invitados de excepción de este podcast María José Roballo y Sebastián Almeida y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores aquí de oculto tras la sombra ya sabes que si te gusta este contenido te invitamos a que le des pulgar arriba y que lo compartas porque eso le ayuda mucho a juanje y en esta oportunidad hablando sobre y me atrevería a decir uno de los lugares más enigmáticos de Suramérica y el mundo la posibilidad de que en una cueva estén vestigios de la existencia de una civilización antiquísima una historia apasionante juanje y realmente uno de los grandes enigmas de la historia efectivamente uno de los mayores enigmas de la historia porque además ahora contaremos la historia bien porque aquí tenemos dos señores que son ecuatorianos y no les quiero yo robar el protagonismo pero básicamente muy rapidito el padre Carlos Crespi fue el primer documentalista de Ecuador es el primer tipo que hace un documental en los años 20 sobre cómo vivían los schwar y todo esto era un personaje muy polifacético era sacerdote fue educador músico no sé un tipo muy muy polifacético ¿vale? director de fotografía y era un apasionado de la arqueología y entonces la gente en la ciudad de Cuenca le quería un montón y le llevaban bueno pues restos de restos arqueológicos huaqueos al tal punto le llevaban huaqueos y cosas que habían encontrado en el campo que llegó a tener una colección de más de 50.000 piezas colección que a día de hoy está en el banco de la república en Ecuador metida en sótanos o sea que a este hombre llegó un montón de información arqueológica y parte de esa información son unas planchas como de oro que con sinceridad los grabados que aparecían os pondrá Alejandro Bernal aquí alguna imagen los grabados que aparecían pues parecía que estaban escritos en antiguo sumerio y que se hacía referencia a diferentes civilizaciones y luego aparece además un personaje que es Juan Moritz que es un señor que es de origen húngaro que es argentino que es el que entre comillas descubre la cueva a nivel oficial en 1969 que llegó a decir también que él encontró planchas allí y además incluso hizo una declaración muy enigmática que es aunque la gente piense que estoy loco hay seres superiores debajo de la tierra muy resumido eso es el gran misterio de la cueva de los tallos pero como tenemos dos señores que son ecuatorianos primero las chicas por supuesto que además ha estado varias veces con nosotros María José Roballo buenas noches ¿cómo estás? hola ¿cómo están? yo súper contenta de estar nuevamente en este espacio ya saben que la investigación y el misterio es lo que más me gusta y claro feliz de poder hablar de la cueva de los tallos y contarles un poco que mi punto de vista a lo mejor no sea lo que todos están esperando porque de lo que yo he podido investigar debo aclarar que no conozco la cueva por eso vamos a contar obviamente con la opinión de Sebastián que ha estado ahí que podrá aclarar varias cosas pero he hablado con expertos y gente que ha investigado la cueva por más de ocho años que tiene libros que tiene películas que tiene documentales y que nos cuenta ciertos detalles que aparentemente en las cámaras en los documentales y en lo que se dice no están teniendo toda la razón así que eso es lo que vamos a hacer hoy noche les invito como siempre a seguirme en mis canales Cósmica by María José Roballo que está en YouTube y ahí invitarles a que vean el capítulo de la cueva de los tallos que precisamente lo hice con Galo Semblantes que es la persona que investigó ocho años de este caso desde el punto de vista de Moritz desde el punto de vista del padre Crespi a quien conoció y también conoció bueno todo su legado y también que ha estado en la cueva muchísimas veces y si me das el espacio con Jesús para contarles que también estoy haciendo viajes de autor y que en marzo nos vamos a Perú a conocer todos los misterios de Perú hasta Bolivia incluido Tiaguanaco y Pumapunku y eso pueden encontrarlo siempre en mis redes arroba josef arroba yo en Twitter o arroba dama oscuridad en Instagram eso como entrada y muchas gracias Juan Jesús y Alejo por invitarme a este espacio siempre bueno pues hoy es un día muy especial porque tenemos aquí tres personas que hacen viajes de autor María José Roballo Sebastián Almeida y un servidor y Sebastián Almeida que amigo como está buenas noches y nada súper invitado aquí a Oculto tras la sombra y te voy a hacer una pregunta que le hago siempre a la gente cuando entra primero en este canal de YouTube o en Caracol Radio quien es Sebastián Almeida para toda la audiencia de Oculto tras la sombra hola ¿cómo están? buenas noches ¿cómo les va? qué gusto con Jesús Ale María José un gusto estar aquí quien es Sebastián Almeida Dillon es un apasionado investigador yo soy de profesión licenciado en turismo soy guía de turismo soy escritor he tenido la oportunidad de escribir cinco libros mis últimos dos libros son sobre la cueva de los tallos y la cosmovisión de los pueblos suar trabajo como investigador en casi toda parte del Ecuador buscando estos misterios buscando estos lugares energéticos buscando las respuestas a un montón de preguntas también soy presidente de la fundación Crea Turismo que me pongo a las órdenes nosotros tenemos como principal objetivo el desarrollo de productos turísticos sostenibles enfocados a la ruralidad y al beneficio de las comunidades mi pasión por la cueva de los tallos nace hace por lo menos unos 25 años yo descubro la cueva de los tallos gracias al libro de Erich von Daniken el oro de los dioses que la cueva de los tallos se da a conocer a nivel mundial gracias a este libro pero resultó ser toda una mentira porque Erich von Daniken nunca ingresó a la cueva de los tallos él le robó la historia a Juan Morris en 1972 prometiéndole 200 mil dólares para una nueva expedición más científica más completa lo cual nunca se llevó a cabo pero Erich von Daniken ya se llevó las fotos se llevó la historia y él en el libro el oro de los dioses él relata haber estado personalmente y haber visto con sus propios ojos la biblioteca metálica que Juan Morris supuestamente descubrió y digo supuestamente porque lastimosamente hasta ahora después yo voy más de dos expediciones a la cueva de los tallos viajando desde el 2015 a la cueva de los tallos no se encuentra esta biblioteca metálica y no hay unos vestigios que se pueda decir esta es la biblioteca de Juan Morris y que se pueda testificar bueno ese entra mi pasión listo entonces te quería hacer una pregunta bueno porque luego quiero que nos cuentes todo lo que es la conmovisión del pueblo Char María José también me ha hablado del pueblo Schuar Schuar o los jíbaros los famosos reducidores de cabeza quiero que me contéis eso vosotros dos que sois ecuatorianos y sabéis de esto mucho más que yo pero si nos metemos en el misterio a ver hay una famosa foto famosísima del padre Crespi con unas láminas como si fueran de oro y con una especie de grabado sumerio eso salió de la cueva de los tallos y fue de Juan Morris o se lo llevó gente de Ecuador que no tenían nada que ver con la cueva de los tallos cualquiera de los dos María José o Sebastián yo voy a dar mi punto de vista pero ojo no quiero decir que lo que yo diga sea la verdad la verdad que en todos estos años he podido conocer como les digo cineastas que han ido que han hecho documentales gente que ha dormido y ha estado en la cueva y unos dicen una sola persona me llegó a decir a mí que llegó a haber unos grabados pero que no son grabados en oro y que tengan letras sumerias sino que habían ciertas láminas la mayoría de la gente dice igual que Sebastián que no hay dichas láminas y quiero contar que el padre Crespi también como ayuda a la comunidad lo que él hacía era comprar lo que bien decía Juan Jesús a los huaqueros o personas que tenía toda clase de artesanías no solamente esto y que en un tiempo le llevaron unas láminas supuestamente de oro que estaban hechas con unos grabados pero quienes las vieron de cerca dijeron que claramente se ve que no son verdaderas y que trataron de imitar esta escritura y obviamente el padre lo que hacía era comprarle todo lo que le traían sea bueno o sea malo y en esta gran biblioteca se encontraban reales tesoros como se encontraban también artesanías de muy mala calidad y esto le llevaban porque el padre en su afán de ayudar a la comunidad y a toda esta gente que tenía necesidades les iba comprando y se fueron tejiendo leyendas acerca de estas tablillas pero coincido con Sebastián y les decimos como ecuatorianos no se han encontrado estas tablas nadie tiene una foto real más allá que estas fotos del padre donde se diga que estas sacaron ahora yo no sé y esto sí pero la foto de las planchas es real cosa distinta que las planchas las haya hecho un señor que sepa moldear metal no en Cuenca en Quito o en Guayaquil o donde sea pero la foto sí es real la foto es real pero las planchas se duda la existencia de las planchas porque incluso las fechas no coinciden con el tiempo de las planchas cuando dicen que se las entregaron o sea hay algunas cosas que no estarían coincidiendo lo que sí se escucha acá y no sé Sebastián tendrá más la razón es que la cueva no tiene una sola entrada la cueva tiene como cinco entradas en una de las entradas que está tapada que ya no se puede acceder fueron las entradas donde Moritz supuestamente ingresaba y encontró esta biblioteca ¿por qué la taparon? porque finalmente Moritz no le dio a nadie la ubicación real de dónde estaban estas tablillas porque él como bien dijo Sebastián fue traicionado no una vez sino varias veces incluso por los ingleses que llegaron a esta expedición y entonces a ver a ver que yo me estoy liando Sebastián tú que tú haces toda la cueva de los tallos lo primero ¿por qué la cueva de los tallos es tan importante para los indígenas Schwarz? ese es el verdadero tesoro y ese es el lado que yo le trato de exponer siempre a las personas sí la cueva de los tallos se conoce por la biblioteca metálica Juan Moritz el padre Carolo Crespi pero hay más allá el por qué es un lugar tan energético un lugar tan especial para la nacionalidad Schwarz acordémonos que los Schwarz es una nacionalidad con sus propias leyes y sus propias reglas esos no obedecen a las leyes del Ecuador esos tienen sus propias leyes por eso es una nacionalidad y según y según la leyenda de los Schwarz esos vivían con sus dioses dentro de la cueva antes del gran diluvio supuestamente yo he investigado y he conversado con la nacionalidad y con los nativos de ahí ellos me dicen que según su teoría según su creencia esos vivían con sus dioses dentro de la cueva cuando pasó el diluvio los dioses le ordenaron salir a los Schwarz y ser los custodios y guardianes de la cueva porque según los Schwarz dentro de la cueva viven unos seres increíbles como el Ibianchi el Ibianchi es un gigante apestoso que tiene la facultad de transformarse en varios seres como el Panky el Panky es un anaconda gigante de 30 metros que vive dentro de la cueva y que sale cada 6 meses alimentarse de un humano y vuelve a entrar a la cueva puede convertirse en un jaguar puede convertirse en arañas gigantes ahí dentro de la cueva también existen los Zunkis unos seres pequeños de ojos alargados o los Schwarz les conocen o les dicen los Tutus esos afirman que estos seres ellos han podido verles inclusive en las orillas del río bañando con sus crías estos seres estos Tutus son muy parecidos a los grises son pequeños de ojos alargados que son los guardianes y los protectores de la cueva y que ellos trabajan para los Taltos los Taltos son seres de luz seres superiores y ha habido varias personas investigadores que supuestamente han tenido contacto con estos seres y dentro de la cueva existen también el Arutang que les decía el Arutang es la fuerza de la selva es el poder de la selva pero que habita dentro de la cueva por eso para los Schwarz antes de ingresar a la cueva de los Taltos hay que hacer una ceremonia para pedir permiso ellos entonan un canto usualmente la persona más antigua de la nacionalidad entona un canto un día antes o antes de bajar por la chimenea y le pide permiso al Tayu Guá al pájaro Tayo la cueva de los Tayos toma su nombre por estas aves nocturnas que el nombre científico es Teotoris caripensis estos pájaros tienen un grasnido horrible les aman los Huacharos en Argentina les aman las brujas al momento de que ellos sienten que unos extraños van a ingresar comienzan los chichidos los grasnidos que son espantosas como brujas mismo por eso estas aves son sagradas para los Schwarz y para un montón en Colombia en la parte de Gualea o Gualea Cruz en diferentes partes son aves sagradas porque se cree que ellos son los guardianes del Ukupacha del inframundo por eso estos sitios de la cueva de los Tayos es un lugar tan sagrado para los Schwarz que inclusive no todos ingresan hay un cierto grupo que ahora ya se capacitaron en la parte turística y de seguridad en cuerdas para poder ingresar pero antes no ingresaban ingresaban 3, 4 en el mes de abril para cosechar a los polloelos porque son altos en grasa pero hay sitios de muchísimo respeto dentro de la cueva como el Arco Morris que el verdadero nombre es el Paso del Shiri el Templo Sagrado el Oratorio de los Caras la Catedral el anfiteatro el sumidero ahora no lo vas a contar y cómo es una expedición y cómo es la hueva por dentro pero quiero quiero acabar de cerrar este capítulo porque me parece súper interesante bueno lo de Juan Morris y el padre Crespi a los dos tanto a María José como a Sebastián les da muchísimas dudas de que esas piezas fueran artesanía y tal y el padre Carlos Crespi como era una persona súper bondadosa lo compraba pero a mí una cosa que me parece curiosa Juan Morris decía aunque la gente me diga que estoy loco debajo de la tierra ahí en la cueva viven seres superiores y eso es lo que nos cuentan los Schwarz los Schwarz nos cuentan eso que en esa cueva viven seres superiores esos tutus que son como los grises pequeñitos con la cabeza grande los ojos enormes María José que está muy callada ¿qué opinas de esa cosmovisión Schwarz y de ese misterio que más aún si me apuras que el de Juan Morris y el del padre Crespi sí, sí yo no tengo dudas mira hay muchas grabaciones incluso donde en la cueva de los tallos no solamente hay personas que conectan con seres esto lo debo decir hay mucha gente que ha bajado y te dice no pasó nada yo bajé una cueva X oscura con mucho bicho mucha araña me dio miedo y hasta ahí hay mucha gente que ha bajado y ha conectado ha podido incluso ingresar a cierto inframundo donde no solamente se abran de estos seres sino de seres luminosos de luz lo que yo he escuchado de mi propio oído por un Schwarz es que cuando te llevan ellos a la cueva hay un lugar donde ellos llegan hasta ahí porque después de ahí no tienen permiso de pasar ¿por qué? porque solamente pueden pasarlos de sangre pura cuando conversábamos la otra vez hablábamos del pueblo Schwarz ellos son muy herméticos en cuanto a lo que comparten de su cosmovisión a gente que no comparte sus raíces o no es de su sangre y ellos lo que te pueden decir es hasta aquí te llevo porque de aquí para allá los seres los dioses como los quieran llamar no nos dejan pasar y más allá de eso que ha habido gente que ha conectado con estos seres cuentan que no solamente hay una raza si no esta raza luminosa las razas que comenta Sebastián y además yo he visto un video no puedo decirle si es cierto o no pero la persona que lo grabó me lo dijo en primera persona se pueden ver claramente hadas esto fue lo que a mí más me ha llamado la atención porque se ven claramente hadas dentro de la cueva que son pequeñitas hagan de cuenta como una aldivélula pero con cuerpo humano o sea no sé de qué manera esto se puede hacer yo si me preguntan y si lo quieren ver así yo lo quiero creer pero no me parece trucado y me lo contó la persona que lo grabó a la noche grabando con una cámara las hadas revuelan alrededor así que no estoy segura que hay unos seres sino que hay muchos seres y que el camino del inframundo o del mundo subterráneo o intraterreno existe porque en mi creencia si si en ras de la tierra vemos tantas especies de animales plantas seres humanos de todos los colores sabores y olores porque debajo de la tierra no se van a formar nuevas civilizaciones así que ese es mi punto de vista y creo que así podría ser bueno una vez entrevistando un biólogo creo que me dio el dato que más del 80% de la vida de la tierra está debajo de tierra o sea a nivel de microorganismos y de infinidad de cosas pero esta como visión de los Shuar y que la cueva sea tan importante y que habita en estos seres y María José por ejemplo dice que tiene que le enseñaron un vídeo de esta sala le da una dimensión a la cueva de los tallos incluso más importante que el hecho de que si Juan Moritz encontró o no encontró realmente esas tablillas que luego quiero que me contéis porque creo que los dos estéis de acuerdo que es un fraude o sea que realmente las tablillas no estaban ahí pero Sebastián que tú has estado un montón de veces en la cueva de los tallos bueno lo primero cómo se llama tu agencia de viaje para cualquiera que quiera ir a la cueva o lo que sea y tal y coméntanos tu página web tal toda la historia y cómo es llegar hasta la cueva de los tallos meterte en la cueva cómo es la cueva por dentro ahí tienes el micro perfecto bueno primero la cueva de los tallos no es un paseo turístico primero tu agencia de viaje porque si no la gente no te puede localizar claro que sí bueno me puedo localizar a mí como de redes sociales como Sebastián Almeida Dillon yo trabajo trabajo a través de la de la agencia String Adventure y hacemos todo lo que las expediciones de una forma responsable no masiva no contaminante y con muchísimo respeto porque la temática que nosotros le damos es la parte de respeto y de energía sobre todo no hacemos turismo masivo no hacemos inclusivo de estos viajes con fines de lucro hacemos con un fin de investigación y de supuestamente conservación de la riqueza intangible de la cueva de los tallos dar a conocer el otro lado de las láminas de oro el otro lado del padre Cristi obviamente contamos pero sobre todo hacemos énfasis en la parte de respeto energético de un lugar sagrado tan importante que es para el mundo como la cueva de los tallos ahora ahora si venga como es una expedición para allá como es una expedición bueno es algo increíble realmente como una película de Indiana Jones no hay otra palabra porque primero bueno salimos desde Quito son 9 horas más de 300 kilómetros hasta llegar al cantón de Méndez en la provincia de Morona Santiago que también es algo súper loc y voy a hacer un paréntesis el nombre de Morona Santiago de la provincia tiene mucha similitud con la religión mormona los mormones tienen que ver muchísimo en la cueva de los tallos muchísimo porque inclusive se dice que ellos auspiciaron en la expedición de 1976 que lideró Stanley Hall que fue liderado bueno fue financiado por los británicos y por los mormones pero los mormones tienen algo que ver muchísimo hasta en el nombre provincia de Morona Santiago religión mormona Ángel Moroni es una coincidencia o algo súper increíble pero bueno volviendo al tema salimos desde Quito viajamos nueve horas hasta el cantón de Méndez en el cantón de Méndez ya nos encontramos con nuestros amigos Suar que esos coordinan todos los permisos porque para ingresar a la cueva hay que pedir un permiso a la nacionalidad Suar uno no puede entrar solo hay un dicho Suar uno no puede llegar solo a la cueva alguien tiene que llevarte y eso es verdad y hay otro dicho Suar que es sumamente importante el que entra a la cueva nunca vuelve a salir esa es una metáfora porque la cueva se queda en tu cabeza uno va una vez con un montón de inquietudes un montón de preguntas pero al momento de salir sales con el triple de inquietudes y preguntas porque hay tanta cosa tanta energía que es espectacular entonces te pegas esas nueve horas llegas hasta esta provincia que qué curioso que se llame también Moroni como el ángel mormón y tal y allí te reúnes después de esas nueve horas de viaje te reúnes con la comunidad Suar para salir al día siguiente y meterte en la selva exactamente de ahí viajamos una hora y media más hasta el puerto Yuquianza en Yuquianza ya llegamos a coger un bote Suar bajamos por el río La Mangosa más o menos 45 minutos hasta la unión en la unión ya nos esperan las mulas todos los equipos técnicos carpas cuerdas arneses todo lo pesado mandamos con porteadores con mulas y empezamos la caminata ahora por suerte ya la caminata es suave son apenas cuatro horas de ascenso en la selva que ya no es mucho yo en las primeras expediciones que hacía nos hacíamos nueve diez horas caminando por unos caminos esquivando tarántulas gigantes esquivando hormigas balas esquivando escorpiones era como un indianas o sea no había otra con una humedad increíble con un calor insoportable ahora ya solo son cuatro horas llegamos hasta la comunidad Coango donde ahora ya hay las facilidades para armar el campamento ya hay baño ya hay ducha antes no había nada para ir al baño tenías que ir a la selva espiar que no haya la tarántula la hormiga rapidísimo y dale ahora desde la última expedición de Will Smith en diciembre del 2022 que eso si quieren puedo topar el tema que todo fue un fraude todo fue una máscara tal como la de Neil Armstrong en el 76 es exactamente igual fue la cara bonita la cara popular de traer a un famoso para entre comisas tomar fotos y hacer algo bonito pero atrás estaba toda la expedición británica en diciembre del 2022 que estuvieron un mes metidos dentro de la cueva y les prohibieron a los Schwarz tomarse fotos saludables hablarles nada los Schwarz no podían ni acercarse a los británicos los británicos estuvieron un mes metidos Will Smith llegó en helicóptero bajó a la cueva se tomó fotos salió y se fue eso estuvo dos horas una estupidez una estupidez una soledad una estupidez pero bueno eso quiere decir que la cueva y eso si les confirmo realmente en 1976 si sacaron cosas sacaron cuatro cajas a escondidas y yo puedo testificar porque yo me he reunido con Schwarz que estuvieron en la expedición desde el 76 y fueron testigos de que sacaron cuatro cajas a punte de pistola obviamente porque los Schwarz prohíben sacar con todo su derecho porque son dueños de casa prohíben sacar sus cosas pero ellos sacaron cuatro cajas y se llevaron en helicóptero y no se sabe que habían esas cuatro cajas yo les he preguntado a los amigos Schwarz les decía pero que sacaron porque es la primera pregunta pero que se llevaron y ellos dicen que sacaron me hablan mucho de una campana gigante que colgaba desde el techo de la catedral que sacaron un cuerpo y Juan Morris testificó que él encontró una especie de cuerpo brillante como de cristal y los británicos sacaron en el 76 o sea es parte del misterio todo esto es increíble pero volviendo al tema antes de desviarme ¿cómo es la expedición? hacemos campamento base en la comunidad Coango Schwarz descansamos hacemos en la noche un ritual de purificación y de permiso para poder entrar a la cueva y al otro día temprano ya listamos el equipo bajamos unos 40 minutos máximo hasta la chimenea la chimenea es un hueco de 64 metros de caída libre increíble con una humedad con una tensión imagínate los nervios los nervios que te invaden ¿no? brutal estás anclando cuerdas y ves abajo todo un hueco negro los grasnidos de los tallos que no te dejan concentrar estás todo mojado todo sucio todo resbaloso y comienza el descenso comienzas a bajar 64 metros bueno esperas que baje todo el equipo caminas unos 200 metros ahí ya te encuentras con arañas cangrejos tarántulas porque hay varios tipos de tarántulas o sea bajas 64 metros bajando de uno en uno con la gente que llevas y tal y una vez estás dentro de la chimenea ¿qué es lo que ves? ¿hay túneles? ¿cómo es? lo que te impacta primero es la humedad el olor a guano porque acuérdate que hay cualquier cantidad de murciélago te impacta la humedad te impacta la sensación que estás porque solo ves para arriba y puedes ver por eso la cueva representa un útero un volver a nacer la entrada de la cueva representa cerrar un ciclo un útero porque al momento de que ves para arriba solo ves esa luz no ves nada más y ya comienzas a ver las tarántulas la tarántula goliá tarántula tigre tarántula lobo la araña cangrejo cucarachas albinas gigantes un montón de arenilla mosco chiquitito o sea es una cosa extraordinaria comienzas a ver galerías que se van hasta el fondo pero es tan oscuro que yo siempre les digo a mis expedicionarios aquí lo principal tienes que invertirte en una buena linterna si vos llevas una linterna de esas baratas se puede decir vas a ver a dos metros inviértete en una buena linterna para que veas la magnitud de las paredes gigantescas les ves a los tallos después de eso comienzas a bajar 200 metros tienes que hacer un rappel pequeño de unos 8 metros súper sencillo pero después de eso llegas a la parte más emblemática de la cueva de los tallos que es el arco Morris donde se puede ver los lindeles totalmente rectos como las pirámides de Egipto que el verdadero nombre es el paso del shiri el shiri para nosotros es el emperador el gran señor que tiene más sentido es a ponerle un nombre a un pseudo descubridor en el 69 fue Juan Morris el verdadero nombre es el paso del shiri a un lado te vas a encontrar la sala de los tesoros donde supuestamente fue donde sacaron estas cuatro cajas es un hueco totalmente recto derrumbado porque después del 76 al momento de salir los británicos los shir afirman que escucharon tres explosiones tres explosiones para borrar la evidencia del saqueo y eso es lo más lógico que usualmente se hacía wow que fuerte después de esto pasas del arco del arco Morris o el paso del shiri y sales a una galería gigantesca más de 120 metros de altura que se llama la sala de los gigantes y le llaman así porque el usuario dice que en la piedra se puede ver las formaciones de las caras del idiante y del gigante y obviamente ahí lo que siempre les digo uno ve cuando cree realmente si tú vas escéptico no vas a ver nada pero cuando vas con un sentido de querer aprender y poder ver y observar vas a encontrar en las formaciones de piedra unas caras por eso les llaman la sala de los gigantes o la sala del idiante después de eso tú sigues descendiendo bastante no desciendes uno siquiera unos 120 metros más y llegas a la galería la galería es un hueco gigantesco como entrar a un estadio que se llama la catedral porque es tan grande que podría construirse una iglesia a un lado está el oratorio de los caras que es un hueco gigantesco otra entrada a la cueva pero mucho más alto más de 100 metros de caída se llama el oratorio de los caras porque es un lugar sagrado para ellos es un lugar donde ahí encontramos como entra la única parte que entra a luz solar se encuentran muchas plantas muchas semillas por la fotosíntesis y ahí es un criadero de grillos de cucarachas de tarántulas pero es espectacular hacemos campamento base en la catedral las armamos las carpas ahí dejamos todo el equipo y comenzamos la expedición cueva abajo que ya son túneles pequeños que se van agrandando se llega al templo sagrado donde están las estalatitas y estalamitas que es un lugar muy muy sagrado ya Iago yo le comparo porque ellos creen en el panqui en esta anaconda gigante que es lo mismo que Quetzalcloa la serpiente emplumada cuando se entra se ven los cornizos de Quetzalcloa o el panqui que es la serpiente un lugar muy sagrado pasas este tramo se armen unas galerías tú puedes encontrar túneles inexplorados por todo lado que tendrías que quedarte ahí un mes abajo para poder explorar tantos túneles porque yo les he preguntado a los amigos oye y ese túnel no nunca hemos entrado oye y ese hueco no tampoco hemos entrado pero ya comienzas a bajar llegas a la estalatita de Neil Armstrong la famosísima foto que está Neil Armstrong parado en una estalatita gigante se pasa por ahí obviamente se aprecia esta parte ahí ya desaparecen los tallos ya no existen los tallos por lo que ya se va sumergiendo mucho solo están los murciélagos y las tarántulas y los escorpiones blancos los venenosos nosotros en esta parte hemos podido encontrar huellas gigantescas de 48 centímetros huellas de humano ¿huellas de humano de 48 centímetros? tenemos fotografías de evidencias y también fotos en cambio de pies pequeños que parecen de mono ¿no? porque cualquiera dice que pueden ser monos ahí abajo imposible que existan monos obviamente obviamente nosotros creemos que son los tutus o los los unquis estos seres pequeños yo he tenido la oportunidad de ir con con chamanes que han hecho canalizaciones en estos sitios y esos estos chamanes esta gente que tiene este don lastimosamente yo no tengo ese don esos afirman que estos seres nos rodeaban y me decían a mí oye Sebastián como hay seres buenos también hay seres malos y ahorita nos están rodeando los seres malos y ellos comenzaban a hacer sus rituales y todo y después se iban estos seres en la parte de abajo llegas a uno de los lugares que para mí energéticamente es muy poderoso que se llama la sala de los cuarzos es una sala que tú encuentras cuarzos lechosos pero del tamaño de carros pequeños o sea cuarzos blancos gigantescos o sea pero perfectamente hermosos ¿no? pasas este tramo y llegas a un lugar que es increíble que se llama el anfiteatro pero gigantesco que es un lugar con un graderío natural eso sí pero en la mitad de esto tiene como especie de podio una piedra gigantesca en la mitad es una energía espectacular en este sitio fue donde yo pude encontrar esta piedra en forma de cabeza de uzunki que es sumamente increíble y yo tengo videos al momento que yo tenía una cámara de acción como es una cabeza de uzunki perdona Sebastián ya déjame ver la cabeza estos seres estos uzunki son estos seres pequeños que yo les explicaba ah como los grises como los grises y este este no sé si pueden ver acá no sé si sí 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 se ve perfecto ahí se ve perfecto ya ese yo hice una meditación estaba solo las demás personas se fueron más arriba yo me quise quedar solo y traté de hacer una meditación con mucho respeto lógicamente y pedía una prueba que me den una prueba de la existencia de los seres del inframundo acabé la meditación increíble caminé dos pasos y encontré esta piedra esta es una una piedra no digo que sea un cráneo pero una piedra con las puertas oculares negras totalmente y el bueno la tomé y en el momento que yo grabo el encuentro de esta piedra eh tengo grabado y pasan por adelante de la cámara dos rots los rots son estas barras estos seres dos bastones luminosos exacto pasan dos que a simple vista no se ven pero en la filmación cuando yo revisé me tocó ponerle a super cámara lenta pasan estos dos rots estos dos seres si quieren yo les puedo pasar el video con todo gusto gracias pasan estos dos estos dos seres estos dos rots y lo increíble eso fue una expedición con el permiso de los suar ellos me dieron permiso de sacar la piedra para investigar con la condición que lógicamente devolver a la piedra a su casa con toda con todo como se tiene que ser lo increíble para cortarles este tema yo le traigo a Quito y justo iba a ser el lanzamiento de mi primer libro del diario de viaje de la cueva de los tallos y se comunica conmigo una señora argentina dos días antes Miriam Rettich que vive en Cerro Uritorco se comunica conmigo y me dice Sebastián me enteré por ahí y me dice que tú me puedes llevar a la cueva necesito ir a la cueva quiero hablar contigo yo estoy viajando al Ecuador el día de mañana quiero conversar yo le digo aprovecho la oportunidad y te invito al lanzamiento de mi libro y conversamos en el lanzamiento de mi libro yo se ve esta piedra perfecto no tuve tiempo de conversar yo con Miriam pero bueno se fue el evento al otro día me llama Miriam y me dice oye Sebastián que es esa piedra que tenías que es esa cosa y le dije no eso encontré en la cueva saqué para investigar con la condición de devolver perfecto le dijo yo quiero ver nos encontramos le saqué la piedra que tenía en el carro le indico no quiso tocarla simplemente con las hojas con las manos le hacía por arriba vale recalcar que Miriam es una investigadora también escrito como ocho libros y ella tiene el don de hacer canalizaciones con ángeles y ver mucho más ella le hacía así con las manos y dijo bueno es una cosa muy poderosa la que tienes aquí ya voy a ver qué es se fue a Argentina se regresó en unas dos semanas me llama y me dice Sebastián ya sé lo que tienes ahí es una piedra hembra se llama Chahía te cogió a ti como custodio tienes que devolverle yo digo claro que devolverle de ley pero ella va a ser tu canalizador entre la cueva y tú perfecto ella me dijo que es una piedra hembra todo eso lo relato yo en el libro y obviamente regresé a la cueva y le devolví donde me dijeron que tengo que devolverle y está ahí todavía en la cueva escondida porque no todas las personas que viajan a la cueva tienen este mismo respeto la mayoría de personas cogen ropa en estalatitas estalamitas que han crecido durante miles de años para llevarse el recuerdo y que ahora si van a encontrar una piedra con forma de zunqui se la van a llevar pero está en la cueva pero en otra expedición cuando fui a devolverle fui con unos participantes que sabían canalizar en su perdón se me fue el idioma bueno eran gente que tenía mucho conocimiento de canalizaciones y meditación en sánscrito ellos sabían hacer canalizaciones de sánscrito y justamente en el anfiteatro y les voy a contar esto que a mi parecer fue algo de las cosas más increíbles que me ha tocado bien cuando estuvimos en el anfiteatro tuvimos haciendo una meditación totalmente a oscuridad total bueno ahí tú apagas la linterna y no ves la mano a cinco centímetros o sea donde por mala suerte se te daña la linterna se atacaba las baterías tú estás muerto no tienes cómo salir de la cueva por lo peligroso por los insectos por los bichos y por la oscuridad total no puedes salir comenzamos a hacer esta meditación sánscrita todos separados en círculo solo se escucha el agua porque hay ríos subterráneos que se han encontrado cangrejos langostas es una cosa un montón de misterios comenzamos a hacer esta canalización súper increíble y como esto es como una especie de gradas yo comencé a visualizar no digo que sea físico yo visualizaba nada más a cuatro seres a cuatro seres de luz que tenían la cabeza como un foco no tenían ojos no tenían nada era un ser de energía pero tenían unas túnicas negras eran cuatro seres que comenzaron a subir por el anfiteatro yo obviamente a mí me dio miedo porque yo abría los ojos cerraba los ojos y le seguía viendo por la oscuridad lo seguía viendo eran seres que estaban en mi cabeza pero yo decía no es físico es mi imaginación pero están ahí estaban ahí lo seguía viendo y realmente me dio miedo al momento que estuvieron cerca desaparecieron ahora lo increíble de todo esto es que hace poco se estrenó hace unos dos años justamente María José le nombró a grados empleados yo le conozco a grados nosotros hicimos toda la parte de seguridad en el documental de él le conozco muy bien a él él hizo un documental perfecto de la cueva y sobre todo la vida de Juan Mores sobre todo en las últimas escenas del documental y María José no me va a dejar mentir comienzan a pasar unas fotos del diario de Juan Mores de Juan Mores lo increíble es que en estas fotos en estas fotos del diario asoma un dibujo de cuatro seres con la luz con la cabeza blanca y con unas túnicas negras exactamente lo que yo vi dos años antes de que salga el documental o sea ni siquiera yo y tú no habías visto esa imagen de Juan Mores ese dibujo ni nada nada yo en esa experiencia que tuve esa experiencia fue dos años antes de lanzamiento del documental yo cuando vi porque me invitaron al estreno por Galo Spana es amigo comienzo a ver ya todo comienza a acabar si te dan las escenas del diario y sale la imagen de estos cuatro seres idénticos blancas la cabeza como un foco y con túnicas negras cuatro seres exactamente a los mismos en la imagen que yo vi dos años antes en el anfiteatro no pero que cosa tan maravillosa o sea vamos a ver yo os iba a hacer la entrevista por el misterio de Juan Mores y del padre Crespi que me ha salido fatal pero hemos salido con mucho más misterio o sea seres intraterrenos seres que viven ahí llámalos seres que viven entre otra dimensión y estas seres que conocen los Schwarz desde hace miles de miles de años y me parece fabuloso Sebastián tanto las experiencias que has tenido dentro de la cueva dice que has estado ya como doce veces ¿no? dijiste sí 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 he estado aproximadamente unas doce expediciones en la cueva listo bueno en total para hacer lo de la expedición bueno me he quedado alucinado con toda esta historia para cerrar ¿cuántos días son ya? o sea llevamos como tres días un día que duermes en la cueva total ir y volver que son como cinco o seis días sí más o menos bueno dormimos dentro de la cueva explorando todo el día ¿no? porque exploramos lo que más se pueda porque ni siquiera el cansancio te acompaña o sea estás tan emocionado tan ilusionado tan extasiado de lo que estás viendo que el cansancio se te va o sea tú sigues explorando te sigues metiendo en los ríos hacemos ceremonias de rituales de purificación en el río interno de la cueva de los tallos bueno dormimos que eso sí para mí a mí personalmente es la parte más difícil de la cueva cuando te toca ya dormir en la catedral para llegar a la cueva tú tienes dos pruebas la prueba física porque es exigente físicamente por la humedad por el calor por el cansancio por cargar el equipo por la experiencia pero para mí lo más difícil es la prueba mental tú cuando estás en oscuridad total escuchando un montón de ruidos a los tallos que nunca se callan y el grasnido de los tallos no es uno solo inclusive yo sé que la cueva te puede pasar factura al momento mental tú escuchas que dicen nombres yo he estado con gente durmiendo en la cueva en diferentes carpas y esos afirmaban no yo escuchaba que me llamaban que decía mi nombre los tallos bajan tanto son tan territoriales que pasan pasan topando tu carpa o sea te pasan golpeando imagínate tú en una oscuridad total en un lugar tan energético y que en la noche te comiencen a tocar la carpa te comiencen a golpear que escuches tu nombre y así tener que ir al baño no sales ni de broma ir al baño porque si te da miedo o sea personalmente la parte mental es la parte más difícil de la cueva a lo menos cuando vas investigando y creyendo y sobre todo sabiendo que no estás solo en la cueva de los tallos no estás solo o sea porque hay seres realmente existen como decía María José esto de las hadas sí tiene toda la razón yo he estado en expediciones con geólogos con espeólogos con biólogos porque la idea a mí es hacer más científica más increíble la experiencia y esos afirman o sea se ven en las fotos yo tengo un montón de fotos que se ven esta clase de seres luminosos que son falsos de la cámara porque he viajado con fotógrafos profesionales para tener una explicación o sea explícame esta luminosidad es que no hay explicación estos orbes no son partículas de polvo porque están ubicados a 100 metros de distancia no puede aparecer una partícula de polvo a 100 metros de distancia usualmente se enfoca en el flash no a 100 metros o sea es una cosa que no está solo la cueva de los tallos el verdadero tesoro es justamente la cosmovisión SWAR y los seres del inframundo efectivamente nos ha mostrado un mundo bajo tierra que tiene miles de años y que es un misterio alucinante y además que tuvieras esa visión de esos cuatro seres con túnica negra y el rostro de luz exactamente igual que Juan Moritz entonces bueno María José que lleva mucho tiempo sin hablar y luego también Sebastián porque es un súper conocedor de la cueva de los tallos Juan Moritz este tipo que llega allí de origen húngaro y tal si estuvo en la cueva de los tallos pero no encontró nada encontró algo que le pasó a este Juan Moritz a ver hay dos tres cositas que quiero decir si fue Juan Moritz a la cueva conoció mucho más de lo que dijo y quiero aclarar una duda porque por ahí para mí quedó como suelto que van a decir que tenían que ver los mormones en todo esto tenían que ver en que Juan Moritz necesitaba plata para ir a expedicionar la cueva y no tenía los suficientes recursos entonces a él se le ocurrió decir y esto es real que este ser en el que creen los mormones que es esta persona iluminada se encontraba se había encontrado él en la cueva de los tallos y entonces son los mormones de Argentina y ciertos de Ecuador que le financian a él con mucho dinero la expedición a la cueva de los tallos por eso es que ellos van todo el tiempo pero cuando llegan se dan cuenta que Moritz no les dice aquí fue ni nada sino que prácticamente los engaña pero fueron ellos los que empezaron a darle el dinero para que él pueda hacer estas investigaciones estamos hablando del año 1969 ¿verdad? que es cuando él entrara y es importante la parte que dice Sebastián Sebastián muero por ir a la cueva o sea es lo siguiente que voy a hacer me encantaría ir hacia allá araña sapos o lo que haya no me da miedo pero lo importante también saber la historia de dónde sale todo esto porque no es así tan de a gratis o sea él luchó mucho para poder sacar esto y lo que decía Sebastián segunda cosa que quiero decir es que tanto Armstrong como bueno Will Smith no sabía pero son lo que vendrían a ser hoy día los influencers tú dices ah yo quiero ir a tal lugar como consigo dinero me voy a traer un tipo influencer para que nosotros lo entendamos que haga que toda la gente quiera dar plata porque venga Armstrong pero la realidad es que el señor creo que estuvo una hora dentro de la cueva y según Jaime Rodríguez el ufólogo de aquí que lo conoció y estuvo y que Sebastián no me deja mentir dice que el señor pasó bebiendo los cuatro días en Ecuador de fiesta y juerga no le importó nada la cueva se hizo las fotos para que la gente de Inglaterra lo pagara y adicional a esto es importante señalar que cuando vinieron los ingleses no trajeron ningún arqueólogo trajeron biólogos y se llevaron entre otras cosas que yo estoy de acuerdo con Sebastián que sabe muy bien y te agradezco Sebastián por todo lo que compartes se llevaron muchos restos de una cultura que también había vivido dentro de la cueva no quiero decir mal no sé si Sebastián sabe el nombre pero creo que es la cultura Chorrillos que luego se fue hacia el Perú y vivían en toda esta zona esta cultura estuvo ahí y ahí encontraron un ataúd algunos restos encontraron vestigios arqueológicos y dentro de todo lo que se llevaron entre lo que no mostraron porque es cierto que hubo cajas herméticamente cerradas y que las sacaron bajo resguardo que no sabemos al final qué sacaron sacaron muchos de estos vestigios pero al final lo que hicieron fue hacer como un estudio de todo lo biológico que encontraron en las cuevas lo mandaron a Ecuador y eso quedó ahí dormido pero esa es la realidad de esa parte y de lo demás totalmente pero Juan Moritz ¿encontró algo o no encontró nada? según él y lo que cuentan sí sí encontró no lo va a decir no se lo dijo a nadie se murió con el secreto y tiene un pacto donde él como se le traicionaron tanto y se dio cuenta que lo que él quería transmitir que era mostrar esto al mundo iba para más en contra que a favor decidió morirse en silencio con ese secreto eso es lo lo que se sabe hasta día de hoy pero dicen que de que hay ahí como les digo gente que ha ido a filmar dice que ha visto ciertas cosas que tampoco lo quería revelar no sé si Sebastián habrá visto algo pero ahí coincidimos en los seres de luz que sí están dentro de la cueva Sebastián Juan Moritz ¿encontró algo o no? Totalmente totalmente Juan Moritz escribió un pequeño libro que es muy difícil encontrar yo lo tengo lo encontré fragmentos no lo tengo todo es un pequeño libro que si no mal no recuerdo es el origen de Europa de los pueblos americanos él es el único informe que pudo sacar que pudo hacer después de la expedición del 69 y vale recalcar una cosita que también es parte del misterio que todo se lleva la cueva de los tallos es un misterio gigantesco aparte de las láminas aparte de los seres aparte de todo a ver los mormones en 1888 el ángel Moroni se la presenta José de Smith y le entrega una lámina diciéndole que cuenta la verdadera historia de la humanidad y le dice que el resto de las láminas se encuentran al final de la cordillera del cóndor el final de la cordillera del cóndor es la cueva de los tallos eso ahora Juan Moritz ¿por qué se gana la confianza de la nacionalidad y le permiten ingresar? es otra cosa que es increíble Juan Moritz era lingüista sabía más de 5 idiomas de una persona muy estudiada y se logra ganar la confianza de los schwar porque Juan Moritz conocía el magiar el idioma antiguo húngaro que tiene muchísima terminología y mucha similitud con el idioma schwar ¿qué tiene que ver los schwar con los húngaros antiguos? o sea por eso se logra comunicar con los schwar los schwar le permiten ingresar obviamente como dice María José hay diferentes ingresos a la cueva de los tallos yo he podido gracias a mis amigos schwar encontrar otro ingreso que está ahí explorado que esperemos explorarlo en un futuro por la parte de seguridad me refiero acerdémonos que en este sitio donde está la cueva de los tallos fue donde hubo la guerra de cenepa en el 96 en Ecuador y existen muchas partes donde todavía se encuentran minas por eso hay que tener mucho cuidado o sea no es no más de meterse a la selva sino que existen otros lugares es muy difícil de ingresar el ingreso donde Juan Morris afirma haber encontrado a la biblioteca metálica es sumergido hay que bucear a lo menos se hace esto en verano no he podido yo ingresar ahí es una parte muy muy escondida es por el río Coangos se llega en la parte baja y dicen que hay que sumergirse y ahí se sale a esta biblioteca metálica donde está la silla y la biblioteca metálica de Juan Morris y otro dato que es coincidente o un dato muy interesante cuando Juan Morris notariza en Guayaquil el descubrimiento es el 21 de julio de 1969 coincide que es el mismo día que Neil Armstrong que pisó la luna 21 de julio de 1969 ahora cuando vino Neil Armstrong acordémonos que Neil Armstrong era grado 33 mazón grado 33 es el grado más alto cuando regresa de la luna se obsesiona con la búsqueda de tesoros por eso él viene a la cueva de los tallos y él al momento de salir da una entrevista a la revista Vistazo es una revista ecuatoriana de muchísimos años de trayectoria y él dice lo que yo vi dentro de la cueva es más increíble de lo que yo vi en la luna imagínate a esa comparativa y eso está en la revista Vistazo de 1976 vaya historia tan alucinante que bien nos has contado además Sebastián cómo es una expedición esos seres intraterrenos que están ahí que son mucho más misteriosos que lo que en principio aparecía en torno al padre Crespi pero de todas formas con estas declaraciones de Sebastián tampoco nos cierran la puerta a que en la cueva de los tallos realmente haya una biblioteca de otra humanidad eso es lo que opina Sebastián si para mí totalmente la cueva de los tallos tiene mucho más por descubrir ahora yo les quiero mencionar cuando vino la expedición de Will Smith en el 2022 en diciembre y entraron los británicos un mes antes todo fue una logística llena de computadoras en la comunidad Coango Schwarz yo hice una expedición una semana después salieron los británicos porque prohibieron prohibieron que todo el mundo vaya les prohibieron a los Schwarz acercarse les prohibieron tomarse fotos les prohibieron todo ellos se fueron yo fui a la semana y según la teoría y lo que habían escuchado los amigos Schwarz que los británicos entraban y salían entraban y salían a cada rato de la cueva de los tallos y ellos decían que les habían escuchado que ellos estaban buscando una puerta interdimensional que supuestamente existe dentro de la cueva de los tallos que eso es lo que vinieron a buscar y ojo que hasta ahora hasta la actualidad se sigue descubriendo cosas súper increíbles en la cueva de los tallos entonces digo porque mis amigos Schwarz cuando descubren algo yo siempre les digo encuentras algo tomas foto y me mandas pero no le topes ya 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 Sebas no te preocupes se han encontrado esferas como las de Costa Rica perfectamente labradas no grandes más o menos como una bala de cañón esferas de piedra perfecta y un hallazgo increíble que tenían ellos encontraron una figura de piedra de un búho pero con todos los labrados típicas características de la figura de la cultura sumeria mira lo que encontré Sebas y ellos me mandan encontrar anillos de pie esos siguen descubriendo porque como ahora ya tienen la habilidad de poder bajar ellos mismos porque se han capacitado y ahí si hemos capacitado en algunas cosas en atención al cliente manejo de grupo seguridad para poder ayudarles a ellos también y que entre la gente con seguridad ellos bajan acá al rato y comienzan a meterse justo en estas salas en estas salas que no todavía no se han descubierto y han encontrado cosas increíbles y cerca de la cueva de los tallos antes de llegar a Yukianza yo tengo unas fotos espectaculares se descubrieron unos petogrifos con unos seres con antenas espectacular y cosas hay mucho por descubrir acordémonos que la cueva de los tallos según el misterio y la leyenda no se sabe dónde está la salida y es lo que decía María José uno entra lo máximo que se ha llegado a explorar son más de 12 kilómetros yo he llegado hasta los 8.7 porque llegas a una parte que se llama el sumidero que hay que bucear imagínate bucear a una oscuridad total con el techo y el suelo súper pegado tú pasas por la mitad llegas a otro a otro lado a una sala gigante y llegas a una caída más de 100 metros hasta ahí se puede llegar porque equipo hay que anclar hay que poner zapas hay que bajar cuerdas ya bajas y abajo que sabes que encuentras y supuestamente y la leyenda de los tallos de la cueva de los tallos dice que la cueva llega hasta Argentina por eso estos pájaros estos tallos de Totoris caripensis que no es un ave migratoria se puede encontrar en Argentina en Venezuela en Colombia supuestamente digo que es una leyenda no estoy afirmando que tiene conexión con diferentes grutas y cuevas que se encuentran solo en Ecuador existen más de 1200 grutas y cuevas donde están los tallos imagínate en toda Sudamérica más qué maravilla despedición me dan ganas de ir aunque sé que es un poco dura pero te aseguro sí claro hay que ir Jesús vente y nos vamos ahí vente Alejandro también vamos porque lo que dice Seba solo quería contar algo hubo un estudio geológico que dijeron que no llega solo hasta Argentina sino hasta Chile y va desde Venezuela por dentro de la tierra hasta cueva de los tallos y es todo el mundo intraterreno y hay pruebas de eso así que esto es maravilloso deberían venirse para irnos hay que ir nos tenemos que apuntar con la empresa de Sebastián que es el super experto y recuérdanos el nombre de tu empresa de viaje Sebastián Spring Adventure o me pueden encontrar a mí como Sebastián Almeida Dillon yo estoy presto para lo que ustedes necesiten los contactos que necesiten organizamos algo súper chévere y nos vamos como les decía son seis días de expedición después de dormir en la cueva al otro día desayunamos y empieza la parte más fea para mí personalmente tantas veces que he ido para mí entra la parte más tensionante más fea y preocupante que es el ascenso el ascenso lo hacen a pulso los schwar no es que entras con polea y con un motor ni nada arriba tienes que estar a la hora que te dicen pero estás caminando escalas el segundo rapel y llegas a la chimenea al útero les das la comunicación por radio y los schwar que son cinco huambras bien musculosos bien machos que te sacan a pulso pero no se te pasa un montón de cosas por la cabeza porque dices a qué rato se queman las manos se cansan me sueltan o sea es la parte más tensionante y ahí entiendes el por qué es un útero un volver a nacer porque pasas encerrado más de 30 horas de una oscuridad total y comienzas a salir de la cueva y por fin ves la luz por fin ves el sol por fin ves la superficie y al momento de estar saliendo se te mete todos los miedos de que se me zafa el nudo que se rompe la cuerda de que se me van a soltar la cuerda y por fin pisas tierra firme y dices estoy vivo volví a nacer y ahí regresas caminando cogemos el bote y nos vamos a Méndez pero esa es la parte más tensionante de la cueva que bonito y tú has vuelto a nacer 12 veces yo me tengo que apuntar me ha ayudado a cerrar ciclos a comenzar de nuevo a ver mis objetivos personales con otro enfoque a ver que la vida es una sola y hay que disfrutarla conocer aprender y valorar sobre todo y no podemos dejar atarnos de que la oficina y el trabajo no uno tiene que saber vivir y cumplir los sueños y es lo que he logrado hacer yo visitando tantos lugares en Ecuador y reconocer Sebastián y tú dentro de la Cua de los Tallos creo que has descubierto algo que me parece maravilloso que los límites de la realidad nos toca redibujarlos la realidad mucho más compleja de lo que pensamos totalmente bueno señores estamos llegando ya al final de este podcast María José Roballo tus conclusiones y tu cierre amiga bueno mi conclusión es que no sé si han oído esa frase o ese programa que había de mil lugares que ver antes de morir bueno la Cueva de los Tallos es uno de esos Juan Jesús agradecerte porque de verdad de corazón yo que estoy metida en esto te agradezco que busques a gente local para preguntarle de cosas de su tierra porque esto lo que cuenta Sebastián no es lo que se dice lo que sabe sino que sabe la gente que vive aquí que estamos aquí y que amamos esta tierra y que solamente no es no son la Cueva de los Tallos él habló de algo que ya no alcanzamos a mencionar pero habló de la Maná es un lugar increíble es un lugar donde se encontró una pirámide y hay mil historias más que sería buenísimo descubrir y con esto decirles que bueno ahora que conozco a Sebastián me voy a poner en contacto con él pero que también dentro de estos viajes yo estoy organizando viajes a mi país a Ecuador en la selva y con todos los misterios de Galápagos porque es importante que descubran que aquí hay muchísimo más unas cosas de misterio increíbles agradecerte por el espacio por todo lo que nos dan pedirle a la gente que me siguen Cósmica va y María José Roballo que ahí está el otro de Estaga Los Semblantes que hablamos con Sebastián que cuenta todo el lado de la el otro lado de la historia de los tallos que también les va a encantar y feliz y decirles que siempre estoy dispuesta para este espacio que me encanta y que voy a hacer fuerza porque nos vayamos a los tallos hay que irse a los tallos está claro pero tiene que ser algo así mental yo cuando me pongo algo tiene que tener fecha y voy porque voy porque si en esta vida juré no morirme sin conocer los tallos después de este podcast creo que nos toca yo creo que si no es este año el que viene segurísimo me gustaría decir que buceé un montón para encontrar a Sebastián Almeida Dillon pero fue el que se puso en contacto conmigo hace un año no sabía no sabía la casualidad no existe no sabía que había un expedicionario en Ecuador que había publicado dos libros de los tallos no tenía absolutamente ni idea Sebastián amigo tu conclusión y tu cierre bueno muchas gracias primero agradeciendo Juan Jesús Ale María José que gusto conocerte me da gustísimo encontrar ecuatorianos con la misma pasión que yo tengo con el gusto de buscar los misterios descubrir en Ecuador tenemos tanta cosa somos un país tan pequeño pero tan rico en cultura en historia en leyendas en misterios en lugares energéticos muchas gracias Ale muchas gracias Juan Jesús muchas gracias María José por el espacio yo soy Sebastián Almeida Dillon estoy a la orden para lo que ustedes necesiten y realmente les invito a conocer a descubrir no solo la cueva de los tallos sino ver con otros ojos en el mundo en el que vivimos y buscar las respuestas de tantos misterios y de tantas energías que tenemos por dejarnos a nosotros y cumplir nuestras metas y nuestros sueños gracias por la oportunidad para mí ha sido un placer participar en tu programa realmente este es otro sueño para mí estar en tu programa es un sueño cumplido para mí porque realmente siempre veía el programa de ustedes y decía que hermoso será ahí pero uno es perfil bajo y solo pasa metido en el monte pero ahora se cumplió un sueño y estoy muy agradecido con eso y si Dios quiere además en Caracol haremos otro programa de esto porque me parece me parece fabuloso y obvio invitaremos también a María José Alejandro Bernal tu conclusión de tu cierre amigo Juan G yo callado y alucinado con todo lo que nos comentó Majo yo igual lo que nos comentó Sebastián o sea yo tenía una idea creo que del 2% incluso estoy exagerando del 1% de lo que significa la cueva de los tallos que es como bien decía Majo es como la información oficial pero claramente estamos hablando de un vergel de misterio un lugar impresionante yo realmente estoy alucinado con todo lo que nos contaron ustedes y creo que realmente es una expedición obligatoria y me quiero quedar con algo que decía Sebastián creo que es una forma de volver a nacer una expedición para reencontrarse con uno mismo aprovechar que la vida es una sola y que este tipo de lugares energéticos y de misterio son realmente de una visita obligatoria por cada uno de nosotros y me pueden seguir en redes sociales en Twitter Instagram y TikTok en arroba Ale Bernal Pérez con doble S gracias y esta entrevista me ha recordado una frase de un escritor que se llama Paul Elward que marcó mi vida hay otros mundos pero están en este y la entrevista que hemos hecho con Sebastián contándonos fíjate que yo esta entrevista iba por el tema de Moritz de Juan Moritz por el tema del padre Crespi que es el misterio clásico de la cueva de los tallos y arrancamos y fue María José y Sebastián de acuerdo como que eso es un fraude olvídate de las planchas y el misterio ha sido mucho mayor porque realmente en la cueva de los tallos hay otro mundo como dijo Elward hay otro mundo pero están en este algo que llevo investigando toda mi vida otro mundo otras dimensiones que de repente abren portales y se comunican con nosotros no sé si son extraterrestres bueno extraterrestres seguro no son de la tierra pero vienen de otra dimensión de otra galaxia de otro universo realmente no lo sé pero que hay lugares que hacen la vez de ser un portal a otra dimensión eso no me cabe ninguna duda y después de esta entrevista que la cueva de los tallos es uno de esos sitios es algo que es seguro ojalá un día pueda ir allí a caminar entre arañas gigantes esas cucarachas blancas albinas que decía Seostian y a caminar entre seres que están a caballo entre este y otros mundos y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio ojalá